Esta pregunta me la dejaron en el privado de Instagram. Deciré, para iniciar mi emprendimiento, ¿qué me recomienda? ¿Tener negocio físico o comenzar por las redes sociales? Es decir, comenzar con un negocio digital. Hoy te responderé esta pregunta que es una de las decisiones más cruciales para cualquier emprendedor. ¿Debes iniciar con un negocio físico o uno digital? En este episodio desglosaré los pros y los contras de cada modelo para que puedas tomar una decisión informada que se alinee a tus objetivos y estilo de vida. Y por supuesto, te daré mi humilde opinión desde mi experiencia con estos dos modelos de negocio. Así que ponte cómoda y acompáñame. ¿Eres una empleada o profesional con deseo de emprender o una emprendedora con un negocio estancado en Instagram? Quédate que este podcast es para ti. Soy de Cero Yola, tu coach y mentora en esta transformadora aventura hacia la libertad financiera y personal a través del emprendimiento. Sé que no siempre es fácil dar el salto hacia lo desconocido. Los miedos, las dudas y la incertidumbre pueden paralizarnos. Pero aquí estoy yo, para acompañarte en cada paso de este camino. No como la super estratega de negocios, sino como una amiga, una guía, una mentora que ha estado en tu zapato, que sabe en carne propia lo que se siente y que ya experimentó el salto de empleada a emprendedora. En Emprende con Sentido Podcast no vamos a hablar con tecnicismo ni de estrategias complicadas. Vamos a hablar de lo que realmente importa. Cómo encontrar tu propósito. Cómo emprender simple con lo que tienes y sabes. Cómo crear una marca que te represente. Cómo atraer clientes que amen lo que haces. Y cómo construir un negocio que te permita vivir la vida que siempre has soñado. Junta construiremos un futuro lleno de posibilidades donde puedas emprender con sentido y alcanzar tus sueños. ¿Estás lista para dar el salto hacia tu libertad financiera y personal? ¡Comencemos! Tanudos y bienvenida a tu podcast favorito. Por acá te habla Decide, la voz detrás de Emprende con Sentido. Y estaré contigo la mañana de hoy y cada martes hablándote sobre cómo superar los desafíos del emprendimiento y cómo hacer crecer tu negocio en Instagram para alcanzar la libertad financiera y personal que tanto deseas. Continuando con el tema de hoy, negocio físico o digital, ¿cuál es la mejor opción para iniciar tu emprendimiento en este 2024? El panorama de los negocios ha cambiado drásticamente en los últimos años y este 2024 no es la excepción. Con la tecnología avanzando a pasos agigantados y las preferencias de los consumidores en constante evolución, es vital entender cómo estas tendencias impactan las decisiones que tomamos al iniciar un negocio. Hoy en día, las emprendedoras tienen más opciones que nunca para lanzar sus productos y servicios, ya sea a través de un negocio físico tradicional, un negocio digital o incluso una combinación de ambos. La revolución digital ha transformado la forma en que interactuamos, compramos y vendemos. Los negocios digitales han florecido ofreciendo una flexibilidad sin precedente y un alcance global. Plataformas de e-commerce, servicios de streaming y cursos en línea son solo algunos ejemplos de cómo las emprendedoras pueden aprovechar el mundo digital para crecer. A pesar del auge digital, los negocios físicos continúan siendo relevantes. Hay algo insustituible en la experiencia sensorial de tocar, ver y probar productos en persona. Además, las interacciones cara a cara pueden crear una conexión emocional más fuerte con los clientes, fomentando la lealtad y confianza. Cada vez más emprendedoras están adoptando un enfoque híbrido, combinando elementos físicos y digitales para ofrecer una experiencia de cliente memorable. Desde tiendas físicas que también tienen una fuerte presencia en línea, hasta eventos en persona complementados con contenido digital exclusivo. ¿Por qué es importante que sepas esto? Como emprendedora, es fundamental que comprendas estas tendencias y cómo pueden influir en tus decisiones. Elegir el modelo de negocio adecuado puede significar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Ya sea que prefieras la flexibilidad de un negocio digital, la conexión personal de un negocio físico o la combinación de ambos, estar informada te permitirá tomar decisiones estratégicas y alineada con tus objetivos. Para que te quede claro, ambos son modelos de negocio. Con cualquiera de los dos puedes monetizar. Con la combinación híbrida también puedes monetizar la cantidad de dinero que te propongas. Con cualquiera de esos modelos de negocio puedes impactar vidas y construir una base sólida de un negocio auténtico y memorable. Ventajas de un negocio físico. Conexión personal. La interacción cara a cara con los clientes crea relaciones más profundas y leales. Ejemplo, imagina una tienda de ropa tipo boutique, donde las clientas puedan probarse las prendas, recibir asesoría personalizada y sentirse parte de una comunidad. Confianza y credibilidad. Una presencia física puede generar más confianza entre los clientes locales. Ejemplo, un café local donde los clientes conocen al dueño y confían en la calidad de los productos. Experiencia sensorial. Los clientes pueden ver, tocar y probar los productos antes de comprarlos. Ejemplo, una tienda de perfumes donde los clientes puedan experimentar las fragancias antes de decidir cuál comprar. Desventajas de un negocio físico. Costos altos. Gastos en alquiler, mantenimiento y personal pueden ser significativos. Ejemplo, una tienda de moda requiere un espacio atractivo bien ubicado, lo que puede ser costoso. Limitaciones geográficas. Alcance limitado a una ubicación específica. Ejemplo, un restaurante solo puede atender a clientes locales. Horarios estrictos. Necesidad de estar abierto en un horario específico. Ejemplo, una barbería que debe seguir un horario fijo de apertura y cierre. Ventajas de un negocio digital. Flexibilidad y alcance global. Llegar a clientes en cualquier parte del mundo. Ejemplo, una tienda online de productos artesanales que puede vender a nivel internacional. Menores costos iniciales. Es decir, cuando estás comenzando tu emprendimiento, tu negocio. Ahorro en alquiler y mantenimiento. Ejemplo, un curso en línea que no necesita un espacio físico para operar. Automatización y escalabilidad. Facilidad para escalar el negocio rápidamente. Ejemplo, un negocio de envíos directo a puede manejar grandes volúmenes de venta sin necesidad de un gran inventario. Ejemplo, desventajas de un negocio digital. Competencia intensa. Mercado digital altamente competitivo. Ejemplo, una tienda online de moda que compite con grandes marcas internacionales. Falta de conexión personal. Relación menos personal con los clientes. Ejemplo, un servicio de coaching online puede perder la cercanía de las sesiones presenciales. Dependencia de la tecnología. Necesidad de estar al día con las herramientas digitales. Ejemplo, una plataforma de cursos en línea que necesita constantemente actualización para mantenerse. Ahora bien, factores a considerar al tomar tu decisión. Personalidad y estilo de vida. Preciden la interacción personal o la flexibilidad digital. Ejemplo, si disfrutas de las relaciones cara a cara y tienes habilidades de servicio al cliente, un negocio físico puede ser más adecuado. Si valoras la libertad y la movilidad, un negocio digital podría ser la mejor opción. Recursos financieros. Presupuestos disponibles para iniciar. Ejemplo, considera tus recursos y cómo quieres invertirlos. Un negocio físico requiere más inversión inicial en infraestructura, decoración, mientras que uno digital puede necesitar más inversión en marketing y tecnología. Pero, ojo aquí, para aclarártelo. Esto pasa cuando ya validas tu negocio. Inicialmente, yo recomiendo que comiences con la idea del negocio digital. Claro, todo va a depender. Según el nicho de mercado, tu rubro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ciertos puntos a considerar antes. Pero de ser así, de que puedas iniciar con tu negocio online, se valida esa idea. Y luego de, es que haces tu campaña de anuncio, piensas si quieres en la combinación híbrida de un negocio físico, pero ya tú tienes que estar facturando por medio de tu negocio online. Que sí se puede hacer así, porque muchas personas, tengo testimonio de emprendedoras que ya lo han hecho. Y en mi mentoría, yo te enseño todo para que valides tu idea de negocio, para que consideres también esa idea de negocio, porque también ha pasado, que luego te das cuenta que quizás no te gusta, o no te ves toda tu vida trabajando de eso que escogiste de momento, porque fue una decisión muy repentina que tomaste, fue muy apresurada, X. Lo importante es iniciar con un negocio mínimo viable. Una vez que tú pruebes, que tú valides, tanto el negocio como tu camino emprendedor, ahí tú decides, si continúas, si quieres que sea un negocio duradero en el tiempo. Por eso, de mí, siempre vas a escuchar, empieza simple, con lo que tienes y sabes. Hoy día, tú puedes monetizar con tu experiencia, con tu conocimiento. No necesariamente necesitas un producto o un local físico o producto físico para crear un negocio o para lanzar tu emprendimiento. Mercado y producto. Tipo de producto o servicio y demanda en el mercado. Ejemplo. Un producto físico como la ropa puede venderse bien tanto en una tienda física como en línea, mientras que un servicio como el coaching puede ser más efectivo en línea debido a la flexibilidad y el alcance. Te voy a dejar un ejercicio de reflexión. Preguntas para ayudarte a decidir el modelo adecuado para ti. ¿Qué disfrutas más? ¿La interacción personal o la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar? ¿Cuál es tu presupuesto inicial? ¿Y cómo prefieres invertirlo si lo tienes? ¿Qué tipo de productos o servicio ofreces y cómo se vende mejor? En conclusión, no importa el camino que elijas. Lo más importante es que esté alineado con tu pasión y tus objetivos. La autenticidad y la dedicación son las claves para el éxito en cualquier tipo o modelo de negocio. Entonces, negocio físico, ventajas. Conexión personal con los clientes, experiencia sensorial y lealtad del cliente. Desventaja, altos costos operativos, limitaciones geográficas y menor flexibilidad. Negocios digitales, ventaja, alcance global, menor inversión inicial y flexibilidad operativa. Desventaja, competencia alta, necesidad de habilidades tecnológicas y menor interacción personal. Considera tus recursos, tus habilidades, tu mercado objetivo y tu estilo de vida. No hay una respuesta única. Lo esencial es que la elección que hagas se sienta auténtica y alineada con tu visión a largo plazo. Para muchas emprendedoras, una estrategia híbrida puede ser la solución ideal aprovechando lo mejor de ambos mundos. Por ejemplo, puedes tener una tienda física que también vende en línea o realizar eventos presenciales complementados con contenido digital exclusivo. Cada emprendedora tiene un camino único, no te compares con otras. En cambio, enfócate en tu crecimiento personal y profesional. Cada pequeño paso que das te acerca más a tus metas y sueños. Si aún tienes dudas sobre cómo es planificar y crear contenido para cualquiera de los dos modelos de negocio, descarga mi guía gratuita Nunca Más Sin Ideas, la guía de creación de contenido intencional con la asistencia de la inteligencia artificial. Te dejo el enlace directo en las notas de este episodio para que desde ya, aunque no haya dado el salto al mundo emprendedor, te vaya familiarizando para cuando te decidas y tomes acción. Si este episodio respondió alguna de tus dudas, si resonó contigo, si te identificaste, te invito a tomar acción y comienza a construir ese negocio que deseas. Si tienes alguna pregunta o tema que te gustaría que hable en futuros episodios, no dudes en escribirme al privado de Instagram que con mucho gusto te atenderé. Gracias por sintonizar este podcast y por estar del otro lado apoyándome. Encuéntrame en Instagram como arroba decideco. No olvides descargar la guía gratuita que sé que te va a ayudar muchísimo. Si este tema fue de gran valor para ti, compártelo y déjame tu reseña por donde lo esté escuchando, Spotify, YouTube o Amazon Music. Comenta qué te pareció, quiero leerte. Recuerda escucharme este y todos los martes. Hasta la próxima y emprende con sentido. Chao, chao. Chao, chao.